El Gobierno Provincial trabaja día a día, gestionando más recursos para toda la provincia. El Gobierno Provincial de Zamora, Chinchipe, presenta Informa TV. Todo un resumen de las obras, gestiones, por el desarrollo de la provincia. Informa TV. Iniciamos. Avanzamos en la minga por el desarrollo, aumentando la producción en el campo y el turismo. Un prefecto que trabaja, que pelea por su gente. El progreso ya está en marcha, en la minga. Un Zamora, Chinchipe. Todo se la minga por la provincia. Por la provincia. Trabajando. El Gobierno Provincial. Novedades que se han dado en los últimos días. Bienvenidos. El prefecto de la provincia, Salvador Quix Pelozano, firmó un convenio con el Instituto Jorge Mosquera de Zamora, para involucrar a los educandos en el tema de la reforestación mediante la implementación de viveros. El pasado martes 18 de septiembre, el prefecto de Zamora, Chinchipe, Salvador Quix Pelozano, firmó con la rectora encargada del Instituto Superior Pedagógico, Jorge Mosquera de Zamora, María del Carmen Galvez, un convenio de cooperación técnica para la implementación, mejoramiento y mantenimiento del vivero de la institución. Mediante el convenio, el Gobierno Provincial busca involucrar a la juventud en la reforestación ambiental a través de la implementación de su vivero. Entregarle todo nuestro afecto, nuestro respeto, nuestra consideración, ya que cada vez que usted nos visita, cada vez que usted interpone su valiosa gestión en bien de nuestra institución, nos alegra y nos emociona, porque usted es un ex alumno de la institución. Por lo tanto, lo recibimos así, con mucho cariño. A la vez que quiero agradecerle por el valioso apoyo que nos da este proyecto, que silenciosamente a lo mejor no ha tenido la publicidad necesaria, sin embargo, pienso que ha caminado mucho. Y ha caminado mucho en defensa de nuestra vida, en defensa de nuestra tierra, en defensa de todo este ambiente que nos prodiga la salud, el bienestar y la vida. Lo que usted está haciendo, como usted bien lo manifiesta hace un momento, que sembrar árboles es lo mejor, creo que las comunidades así lo han recibido. Esta firma se efectuó a través de un programa especial ante la presencia de los alumnos y personal docente del instituto, quienes no dejaron de encaminar la iniciativa de la prefectura. Al doctor Fernando Kinschke, para agradecerle de la manera más convenida todas las situaciones que él ha tenido para con nosotros, para nuestro proyecto, Educando para el Futuro. Es así también que como Presidenta del Gobierno Estudiantil, usted tiene un proyecto de ornamentación y le agradecemos de manera muy especial por todo el asesoramiento que usted nos ha dado, recursos económicos, y de esta manera también decirle que le deseamos los mejores éxitos en todas las labores y todas las funciones que usted está cumpliendo y lo está llevando muy bien. El prefecto provincial, en compañía del personal docente, recorrió los viveros donde germinan plantas de caoba, nogal, cedro, laurel, costeño, entre otros, para la reforestación a nivel de la provincia. Tengo mi cargo y la responsabilidad del proyecto Educando para el Futuro, cuya dimensión es muy grande, sobre todo por la ayuda que nos presta el Gobierno Provincial, a través de sus técnicos, de su apoyo económico, recursos y más. Y esto es para la reforestación de toda la provincia, a través de plantas maderables y plutales. ¿Desde corte del Gobierno Provincial para eso? El Gobierno Provincial nos proporciona a los técnicos, nos proporciona los recursos económicos para los abonos, también las herramientas y también un trabajador que pasa aquí perenne para que pueda hacerse seguimiento de los plantas. El Gobierno Provincial, a través de este convenio, aporta con recursos técnicos y económicos para el tratamiento y mantenimiento de los viveros. A través de este compromiso, la Prefectura continuará coordinando las actividades del proyecto, brindando apoyo logístico, a la vez dotará de un coordinador técnico y un obrero. Ofrecerá capacitación y asistencia técnica forestal y ambiental a los estudiantes y maestros del ISPEC. Hoy hemos pedido festejar el cumpleaños número 5 de la Reserva de Dios Teracuoto Colocados haciendo estas cosas. Por eso estamos desde las 7 de la mañana en el Colegio 1 de Chicaña entregando herramientas para eso, revisando cómo estamos allá también con los huertos, revisando cómo están los viveros. Hoy estamos aquí, vamos rapidito a ver cómo están los viveros, pasamos a la escuela, a la unidad educativa Luis Felipe Borja, también vamos a entregar algunas herramientas, para ellos, más tarde vuelvo a través de Lanzasa, vamos a entregar unos telares para los compañeros alaburos que dicen que quieren ellos mismos tejer su ropa. Es verdad, un abrazo a todos, muchas gracias. Hasta la actualidad, las plantas del vivero de la institución han sido distribuidos en sectores como Chicaña, Los Hachos Bajo, Guiede Chicaña, Timbara, San Roque, Nuevo Quito, entre otros. Con una inversión de 40 mil 500 dólares, el gobierno provincial construyó un bloque de aulas para el colegio a distancia de Zumba, en el Cantón Chinchipe. Esta obra fue inaugurada y actualmente está aportando a la educación de 104 alumnos. La unidad educativa a distancia de la ciudad de Zumba, Cantón Chinchipe, recibió en días anteriores un bloque de tres aulas por parte del prefecto Salvador Quirch Pelozano. La prefectura invirtió 40 mil 500 dólares en esta obra, cuya área es de 265 metros cuadrados. En la obra se beneficia a 104 alumnos de octavo de básica hasta el tercer año de bachillerato. La gratitud es una virtud del hombre en expresar el reconocimiento de los actos de otros hombres. Por eso, señor prefecto, nuestro agradecimiento por su presencia en este día y en este acto de inauguración que para nosotros es un triunfo de la educación, es el grito hacia la libertad, es el camino a la esperanza y es el cumplimiento de un objetivo de ser cada día mejores y ser constructores de nuestros propios destinos. contentos de su contribución en brindar las comodidades para nuestros hijos. Les prestaremos nuestros agradecimientos por su presencia y en su honor hemos establecido el presente programa que sintetiza el sentir de nuestros corazones y esperamos aceptarlo a la vez que su estadía en esta visión sea de lo mejor porque el corazón de nosotros los charapanos acoge su bondad con alegría y gratitud y satisfacción. Gracias. Con la nueva obra, los alumnos, docentes y padres de familia ya no tendrán la necesidad de salir a pedir aulas en el Colegio Técnico Zumba o en Escuela Brasil donde solían nacerlo. La comunidad educativa entregó al prefecto una placa de reconocimiento por su contribución a la educación. Padres de familia, estudiantes y docentes de la extensión Zumba de la unidad educativa experimental a distancia de Zamora Chinchipe expresamos a usted el más sincero agradecimiento sociólogo Salvador Quix Pelozano, prefecto de la provincia de Zamora Chinchipe en reconocimiento a la gran obra realizada en beneficio de la unidad educativa a distancia y por el desempeño de sus funciones con capacidad, honestidad velando siempre por el adelanto y desarrollo de la provincia firman el señor presidente de padres de familia y personal docente. En los últimos años, la prefectura de Zamora Chinchipe ha invertido alrededor de 4.2 millones de dólares en infraestructura y equipamiento educativo ante la escasa atención de los municipios y del gobierno central. El gobierno provincial de Zamora Chinchipe entregó una nueva oficina ambiental dentro de su proyecto de concienciación ambiental que ejecuta en 30 colegios de la provincia. El nuevo plantel beneficiado es el Colegio UNE de Chicaña en el Cantón Llanzaza. El pasado 18 de septiembre se conmemoró el quinto aniversario de la declaratoria de reserva de biosfera Podocarpus el Cóndor. En este contexto, el prefecto visitó la parroquia de Chicaña del Cantón Llanzaza. Allí entregó herramientas para el trabajo agroforestal y equipos para la implementación de una oficina ambiental en el Colegio Técnico Agropecuario UNE. Su presencia el día de hoy es indefetible porque a través de ellos se va a entregar materiales, equipos e insumos de un proyecto que el Consejo Provincial llamado Fortalecimiento de la Concienciación Ambiental con la Juventud Zamora Chinchipense para la conservación y manera sostenible de recursos naturales de la provincia. Se entregó herramientas de labranza, abonos, malla para el cerramiento, mobiliario y equipos de computación como parte del proyecto Fortalecimiento de la Concienciación Ambiental con la Juventud Zamorano Chinchipense para el manejo de los recursos naturales de la provincia, que inició el Gobierno Provincial en el 2011 a través de la Dirección de Gestión Ambiental. Con la implementación de la oficina, la actividad inmediata en el establecimiento será la plantación de árboles. Bueno, es muy beneficioso lo que nos ha dado el proyecto, ya que es muy útil para nosotros, ya que el colegio es agropecuario y queremos que esta especialidad siga en pie. Claro que también ayuda mucho para los profesores, el granjero, que él es el que más está aquí cuidando las plantas, uno ve en las naranjas, todo eso. Todo esto se ha hecho con el esfuerzo de los estudiantes, con los profesores y con todo el personal. Y en realidad es una gran ayuda para toda la institución, ya que todos estos recursos de ahí sacamos para lo que son así materiales para la institución. Los padres de familia destacaron la respuesta inmediata del prefecto para atender las necesidades de la entidad educativa, sobre todo en el tema ambiental. Es muy satisfactorio tenerlo aquí al señor prefecto, haciendo la entrega de los diversos materiales que nos servirán para el adelante y desarrollo de lo que se llama especialmente aquí la agricultura. Como el colegio es agropecuario, se debe mantener y se debe poner práctica a lo que el nombre del colegio. Yo quiero agradecer realmente la labor que se viene haciendo y también agradecer muy de veras al señor prefecto la atención que se brinda a las personas cuando vamos a golpear las puertas del consejo provincial. No es solamente esto que nos ha ido colaborando, es en muchas oportunidades que nos ha apoyado, como ya lo manifestó el mismo. Yo quiero agradecerle pues nos fuimos a golpear las puertas del bien para pedirle los cifres. El gobierno provincial ha invertido 200 mil dólares. Con este proyecto, la prefectura ha logrado que los jóvenes se involucren en el tema ambiental, difundiendo el mensaje de preservación y cuidado del ambiente en toda la provincia. Una jornada de atención médica desarrolló el Patronato de Servicio Social Provincial en la comunidad La Guayusa del Cantón Chinchipe, para favorecer a las familias de esa zona fronteriza con poco acceso a los servicios de salud. El Patronato de Servicio Social del Gobierno Provincial de Zamora Chinchipe desarrolló una jornada médica y odontológica gratuita en el barrio La Guayusa del Cantón Chinchipe, zona fronteriza con Perú. Esta acción es parte del proyecto de salud que desarrolla esta dependencia en toda la provincia. Sí, es un proyecto que acoge a los sectores, las personas más vulnerables de la provincia. Es por eso que siempre recurrimos a los sectores rurales. La Guayusa se encuentra ubicada a 40 minutos de la ciudad de Zumba, limita con la comunidad peruana de Chimarra. Allí existen 200 habitantes dedicados a la ganadería y agricultura, que pocas veces han tenido acceso a servicios de salud. Por eso la comunidad felicitó la iniciativa del Patronato de Servicio Social. Primeramente, gracias por venir a esta comunidad. Las jornadas han sido muy buenas, hasta el momento se ha atendido bastante gente, un buen número de personas que han venido desde las comunidades lejanas. Y aquí en esta escuelita hay 16 alumnos y hasta hoy culminaron con los niños que están en esta escuela. Y como digo, está muy bien, gracias al Consejo Provincial, al Patronato y un saludo al doctor Salvador Quichpe por enviar a este personal. En atención médica, alrededor de 100 personas recibieron medicina preventiva, además tratamientos de desparasitación y vitaminas. Otros casos también fueron atendidos durante la jornada. Estas jornadas médicas y odontológicas que estamos realizando, creo que de alguna manera el Consejo Provincial aporta con este servicio a la comunidad. Es decir, la comunidad al menos creo yo que está de alguna manera contenta, satisfecha por el servicio que se está brindando a las comunidades más lejanas de nuestra provincia y obviamente a las comunidades donde la accesibilidad a los centros de salud está muy retirada. Nuestra labor es netamente preventiva. La atención está más encaminada para la atención a los niños con desparasitación, con vitaminas y el resto de enfermedades, pues obviamente que no hay, por suerte no tenemos enfermedades que se conozcan como raras. Todas son enfermedades comunes, hipertensión, hay un buen número de pacientes, igual un número pequeño de diabéticos que también se les está ayudando y se les está proporcionando la medicina para sus enfermedades que son de carácter crónico. Esta fue la sexta jornada médica realizada por el Patronato de Servicio Social dentro del Proyecto de Salud a nivel de la provincia. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con más información del Gobierno Provincial de Zamora, Chinchipe. El Gobierno Provincial trabaja día a día, gestionando más recursos para toda la provincia. Gobierno Provincial de Zamora, Chinchipe. Una institución integrada al presente, impulsando la producción agrícola. Trece técnicos en los nueve cantones trabajando en cadenas de valor y soberanía alimentaria. Creando viveros y huertos. Entregando semillas, plantas e insumos. Así hemos aportado al mejoramiento productivo de mil setenta y un hectáreas de café, cacao, plátano y naranjilla. Quinientas treinta y cuatro familias se benefician con el establecimiento de huertos y ajas shoar. Estamos complementando el beneficio de la obra de infraestructura física en busca del desarrollo de la provincia. La provincia, trabajando, el Gobierno Provincial. Salvador Quixpe Lozano, Prefecto. La provincia, trabajando, el Gobierno Provincial. Una reunión con autoridades del Gobierno Provincial, el municipio de Nangaritza y el Gobierno Parroquial de Nuevo Paraíso se cumplió en días anteriores para conocer las necesidades de obras de la parroquia y la elaboración del presupuesto participativo e intercultural. Las comunidades de Yavi, Sarenza, Yayu, Nuevo Paraíso, Héroes del Cóndor y Selva Alegre de la parroquia Nuevo Paraíso del Cantón Nangaritza se reunieron con las autoridades para definir acciones conjuntas dentro del presupuesto participativo de acuerdo a la Ley del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COTAD y la Constitución. El objetivo de la reunión realizada en la Escuela Teniente Segundo Quirós, a la cual asistió el prefecto Salvador Quixpe Lozano, fue evaluar las necesidades prioritarias de la parroquia en temas como la educación, salud, saneamiento ambiental, infraestructura, entre otras. Hemos acordado ya con las diferentes instituciones firmar unos convenios que va a demarcar el beneficio de los pueblos y la unidad de todos. ¿Cuál ha sido la respuesta de las instituciones? Bueno, pues agradecerle también al señor prefecto que también ha puesto también que va a firmar unos convenios en la sesión solemne el 3 de octubre. Vamos a tener unos firmes de dos convenios y también igual con el señor alcalde del Cantón Nangaritza, también vamos a tener algunos firmes de algunos convenios. Hemos hecho conjuntamente con los compañeros vocales para poder hoy en este día, pues, nosotros nos sentimos felices que las autoridades nos van a beneficiar de algunas obras prioritarias de nuestras comunidades. Entonces, agradecerles a ellos por esa labor y ese trabajo que también vienen cumpliendo. Y también nosotros, que sin demarcar ni estar viendo los colores de las líneas políticas, nosotros estamos también poniendo nuestros esfuerzos para poder sacar adelante nuestra parroquia. Se lograron resultados positivos de la reunión. Se espera que otras instituciones se involucren de manera que permitan dar una respuesta inmediata a las necesidades de las comunidades de Nuevo Paraíso. Ha sido mucho, muy bueno, prácticamente de lo que todas las comunidades de Alto Nangaritza, digamos de Alto Numbatacaime, de cabecera parroquial de Nuevo Paraíso, que ha estado presente aquí y han tomado algunas necesidades muy prioritarias. Y es muy bueno de lo que el gobierno parroquial, el prefecto Salvador Quixpe, que está ofreciendo a las necesidades de ese parroquia y a las comunidades que va a dar para este año, igualmente para 2013. Y a su vez también, pues, señor alcalde Modesto Vega también, que está poniendo también un mano, un proyecto para las construcciones de cancha múltiple y otras obras más. Y es muy bonito y estamos muy agradecidos para los señores autoridades que están para esta reunión. Los moradores se muestran positivos ante el cumplimiento de las autoridades para atender las prioridades de la parroquia. Para mí me parece importante esta reunión porque yo creo que ha estado la mayoría de las comunidades en las cuales hemos presentado nuestras peticiones. Y no el 100% favorables, pero sí en alguna parte el 50% de que nos ofrecen, ojalá esto se dé cumplimiento. Y yo creo que tengo toda la certeza de que se va a dar cumplimiento. El prefecto provincial destacó que Nuevo Paraíso ha sido beneficiado con más de 3 millones de dólares invertidos en obras. La autoridad provincial también se refirió a la participación de otras instituciones para canalizar los requerimientos de la comunidad según su competencia. Palanda fue sede de la Feria Nacional de Cafés Especiales. El evento fue una oportunidad para que los caficultores de la región compartan sus experiencias. Las organizaciones productivas de APECAP y ACRIM mostraron los resultados positivos de un proceso empujado desde hace dos años por el gobierno provincial de Zamora, Chinchipe. A 186 kilómetros por una vía en proceso de mejoramiento se encuentra Palanda, un cantón de 8.000 habitantes, la mayoría dedicada a mantener sus actividades tradicionales como la agricultura y la ganadería. Su interés por seguir labrando la tierra y cosechando esperanza de vida ha empujado a su gente a poner énfasis a la producción agroecológica de café, una actividad que se ha mantenido vigente por varios años con la organización de los propios agricultores. Con los 15 años como asociativo estoy como unos 8 años en lo que es la Asociación ACRIM. Hemos vendido producción de café y plátano para exportación a países como Francia, Estados Unidos, Alemania. Como le digo, para vender el producto era bien difícil sin estar asociado. El intermediario, usted lleva el producto, le ofrecía un precio por el que él quería. El programa de fortalecimiento del sistema de producción agroecológica de la provincia con la población indígena ecuatoriana, residente en la comunidad valenciana, impulsado desde el 2010 por el gobierno provincial y apoyado por la cooperante española AXUR Las Segovias, ha resultado una oportunidad para que los productores de Palanda y Chinchipe, organizados en Apecap y Acrim, fortalezcan su actividad. Este apoyo fue reconocido por los agricultores durante la Feria Nacional de Cafés Especiales desarrollada del 27 al 29 de septiembre del presente año en Palanda. Por el intermedio de la asociación, que es la CREM, logramos conseguir mejores mercados y con el producto, con una buena calidad de nuestro producto. Por ejemplo, el gobierno provincial tiene un técnico que nos ayuda con el cultivo del cacao también. Se nos ha asesorado cómo es el cultivo, desde que se funda el café, cómo se lo debe de tratar y así estamos avanzando. Luego de dos años de iniciado este programa de apoyo a la producción orgánica de café, los productores están contentos y destacan sus logros. Ellos han contratado técnicos y ellos nos ayudan a la incentivación para mejorar la producción. Sí nos ha aportado mucho, o sea, bastante, porque en realidad los técnicos han llegado al sitio, definitivamente, porque anterior había técnicos que estaban solo en la oficina y de ahí no llegaban más al agricultor. Pero hoy en día, gracias a Dios, al gobierno provincial, entonces ahí sí vemos un adelanto, porque anterior se daba a lo mejor en cuatro paredes un taller, era solo teoría, hoy lo estamos haciendo en campo definitivo, con práctica. Esta experiencia positiva con los productores fue uno de los motivos para que Palanda sea sede de la Feria Nacional del Café, que reunió a caficultores del país y del exterior. Para las familias organizadas en Cafecap y Acrim, el apoyo del gobierno provincial, mediante programas de mejoramiento agroproductivo, les ha permitido mejorar los ingresos para sus familias. Siempre nosotros comenzamos de cero, y con el café hemos ido ocupando por ahí, parando la casita, hemos comprado animalitos, más terreno también por ahí, con el café. El apoyo a los productores a través del proyecto CONACSUR y otros programas productivos es un compromiso del gobierno provincial como parte de una agenda que busca impulsar la construcción de un territorio de producción limpia. Un carácter a la producción, es el carácter orgánico. No queremos introducir esta cantidad de químicos por varias razones. Una de ellas es que nuestra provincia de Zamora Chinchipe es una provincia cuya capa arable es muy débil. Y si colocamos químicos, entonces en unos dos o tres años esa tierra se quema, se cansa y ya no nos sirve. Por lo tanto, le hemos dado esta alternativa de producir de manera orgánica. Esto nos garantiza para sostener en el tiempo las plantaciones. Pero también hemos logrado darle, además de este tratamiento como complementariedad, las herramientas necesarias para esto. Entonces, entre otras cosas, hemos enseñado a la gente a hacer los abonos orgánicos, ya sea líquidos o abonos sólidos. La Unidad Educativa Luis Felipe Borja de Alcázar de la Ciudad de Zamora recibió equipos de computación como incentivo del gobierno provincial a la participación de los alumnos en el Festival del Pachamama Raimi que se desarrolla cada año en Zamora Chinchipe. La Unidad Educativa Luis Felipe Borja de Alcázar de la Ciudad de Zamora recibió cuatro equipos de computación por parte del prefecto de la provincia Salvador Quispe Lozano, por haber participado del concurso de danza del evento de la Pachamama Raimi que se celebra cada año. Quiero dar la cordial bienvenida a usted, señor prefecto. Nos llena de mucha satisfacción el tenerlo siempre que nos esté visitando en nuestro establecimiento y así sentir en carne propia las necesidades que día a día vamos teniendo. Va trabajando, va dándonos, pero siguen habiendo las necesidades. Nuestra institución participó en un evento en la Pachamama, donde obtuvimos el tercer lugar y hoy va a cumplir con ese ofrecimiento, entregándonos el premio en computadoras para nuestra institución. La entrega se realizó en presencia de los alumnos y docentes de este centro educativo que resaltan el aporte del gobierno provincial a la educación. La tierra se necesita que los hombres y mujeres que habitamos en ella la cuidemos, la mantengamos y seamos gratos con el fruto que nos prodiga. Eso solo puede hacer que seres humanos sensatos que saben que la vida es efímera, que todo viene, llega y pasa, por lo que debemos de crear un planeta habitable para las nuevas generaciones. En este contexto, señor prefecto, usted ha sido el mentalizador y actor para festejar a nuestra madre de tierra, a la Pachamama. En el marco de estas festividades se organizó el concurso de danza para niños y jóvenes, acto en el cual los estudiantes del sexto año de educación básica de ese entonces. Hoy estamos en octavo año, dispersos en distintos planteles. No utilizaremos las computadoras, pero es un gran recuerdo que dejamos para la institución. La autoridad provincial agradeció a este centro de educación por su organización e interés en participar en el Festival Cultural de la Pachamama Raimi, que contribuye al rescate de la cultura y biodiversidad. Con el objetivo de fomentar el turismo comunitario y fortalecer el proceso de interculturalidad de la provincia, la Prefectura de Zamora Chinchipe entregó telares a la comunidad de San Vicente de Caney en el cantón de Ansaza. El pasado martes 18 de septiembre, el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quixpe Lozano, entregó 12 telares en la comunidad de San Vicente de Caney, parroquia de Chicaña del cantón de Ansaza. La entrega se realizó con la finalidad de fomentar el turismo comunitario y la interculturalidad. De estos telares, 8 fueron donados a familias de escasos recursos para que sirvan como una fuente adicional de ingresos. Muy alegres al saber que el gobierno provincial, en conjunto con la junta parroquial, firmaron el convenio y nos van a hacer la entrega de estos telares. Quizás, por una parte, estos telares servirán como una fuente de trabajo para nuestra comunidad. Por otra parte, también servirán para fomentar el turismo y quizás vaya enfocado esa actividad como para contrarrestar las actividades diarias que realizamos como campesinos en el campo. Quizás, para evitar la tabla de bosques. Entonces, unas herramientas o telares que nos van a servir mucho para nuestra comunidad. Sobre todo, como comunidad o pueblo zaraguro, vamos a rescatar el trabajo de nuestros padres, de nuestros abuelos, que más antes lo venían haciendo en el diario Vividos. Hoy en día, ustedes sabrán, la juventud prácticamente está perdiendo estas actividades que nuestros padres nos realizaban. Los cuatro telares restantes servirán para que los estudiantes del Centro Educativo Ciudad de Ambato aprendan el arte de tejer y así mantengan su identidad. Muchas gracias, autoridades. No solamente es hacer la obra de cemento, claro que nos sirve, que está bonito. Y de donde también debo agradecer profundamente al señor Gonzalo Armijos, al compañero Salvador y por qué no decir también al señor alcalde. La entrega de los telares fue posible gracias al gobierno provincial y el aporte del suizo Luis Kun. Con ellos se podrán tejer anacos, pantalones, ponchos, polleras y demás vestimentas propias de los zaraguros. Quiero agradecer, señor prefecto, y también porque nos ha hecho tal vez llegar a este señor suizo, quien nos dio una mano para darnos adelanto a nosotros. La construcción de los telares fue realizada por la gente de la comunidad, en especial por la gente de mayor edad con la ayuda de don Manuel Chunaula. Con este aporte, el gobierno provincial pretende preservar la identidad de los pueblos y nacionalidades de Zamora Chinchipe. Los sueños de por qué de repente decíamos, vamos a ser prefecto, vamos a tener prefecto, sí. Porque no es que no han habido prefectos antes, ya hemos perdido la cuenta cuántos prefectos han pasado en la provincia. Pero de repente decíamos, quisiéramos nosotros también estar allí para poder hacer algunas cositas que son de interés cultural nuestro. El gobierno provincial tiene previsto en los próximos meses implementar nuevos talleres artesanales en tres comunidades de indígenas zaraguros y dos de la nacionalidad shuá. Hasta aquí la información, amigos televidentes. No se olvide que usted nos puede visitar en nuestro sitio web www.zamora-medio-chinchipe.gov.es. No se pierda una próxima emisión del trabajo que lleva adelante la prefectura de Zamora Chinchipe. Buenas noches. El gobierno provincial trabaja día a día, gestionando más recursos para toda la provincia. El gobierno provincial de Zamora Chinchipe presentó Informa TV. Esto fue un resumen de las obras, gestiones de la institución provincial. Hasta pronto. Avanzamos en la minga por el desarrollo, aumentando la producción en el campo y el turismo. Un prefecto que trabaja, que pelea por su gente. El progreso ya está en marcha, en la minga. Un samurái chinchipe. Todos en la minga por la provincia. Por la provincia. Trabajando. El gobierno provincial.